Lo que implica que prácticamente todas las aplicaciones de iPad y iPhone van a funcionar en Vision OS sin necesidad de modificarse. ¿Sin necesidad de modificarse? Muy bien, pues ya estamos aquí en hoy 89.7 FM para platicar de más tecnología y hasta acá mi querido Eric Contreras de Geekzilla. Cuéntamelo todo mi querido Eric, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Te acuerdas que hace ti? Bueno, primero, vaciate los bolsillos, sé que tienes ahí como $3,500 dólares que te sobran. Cállate los ojos. No, para los Vision Pro. Ah, para los Vision Pro, son los visores de Apple. Que el otro día, por cierto, y esta presentación sí me llegó porque me estaban diciendo, y me confundí porque según yo no, en ningún momento los Vision Pro tienen cosa de realidad aumentada, ¿no? O sea, no se transparenta. Bueno, es que se ve, haz de cuenta que hacen como, tienen como una imagen de ojitos. Pero no es que... No son los tuyos. No, por eso, pero no puedes ver tú afuera de los Vision Pro, ¿no? O sea, no puedes apagar. Bueno. Que alguien me preguntaba y me decía, si pueden ver, y yo no, le digo, son totalmente de realidad virtual. O sea, te los pones y no puedes ver nada de lo de afuera. Qué triste, ¿no? Bueno. Un poco. No, qué triste, porque debería ser. Es que hay unos que sí están haciendo eso. O sea, hay unos que la idea sí es como hacer el... que sean de realidad aumentada, que puedan convivir con el entorno. Pero los Vision Pro de entrada, no. No. Ok. Y sabes qué es lo más chistoso del asunto? Es que ahorita ya salió una tienda de aplicaciones. Ok. Entonces... Una tienda, pero todavía no sale ni a la venta, ¿no? Espérate. ¿Me dejas explicarte? Ok, está bien, está bien. Espérate. A ver, ¿cómo me tratan aquí? No, este... Pues básicamente, de manera predeterminada, las aplicaciones para iPad y iPhone se lanzarán automáticamente en el App Store de Apple Vision Pro. Y que la mayoría de los marcos disponibles en iPad OS y ahí también se incorporarán a Vision OS. Ok. ¿No? Lo que implica que prácticamente todas las aplicaciones de iPad y iPhone van a funcionar en Vision OS sin necesidad de modificarse. ¿Sin necesidad de modificarse? Mira, claro, porque ahora que lo piensas, ahora que lo dices, tiene mucho sentido el pensar que si yo tengo mi aplicación de Facebook, de repente a la hora de ponerme los Vision Pro, podría yo usar también la aplicación. Pero tendría que tener alguna modificación, ¿no? Para que funcione con movimiento ocular o que pudieras ahí seleccionar con tu... Con el celular o algo, ¿no? Es que ellos sí tienen con qué creer, hijo. Ahí siempre... Bueno, si tienes presupuesto, si te vas a gastar $3,500 dólares... $3,500 dólares. $70,000 pesos en un visor... Ajá. ...que te va a durar un año. Porque va a salir el siguiente... Ajá. Y va a salir increíble, o sea... Bueno, espérame, el Watch Ultra, ¿cuánto lleva ya? Un año. ¿Y ya va a salir el nuevo? Ya, ya va a salir. Ah, apenas un año. Se me ha hecho eterno, ¿eh? Pensaría que el Ultra lleva ya muchísimo tiempo con nosotros. No, un añito. Órale, bueno. Está bien. Vamos a seguirle con... Mira, y acá los muchachos no se ponen las pilas. No, 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 qué cosas. Pero bueno, pues así el tema de las apps, vamos a ver qué tal se comportan ahora que comience toda esta nueva interacción, que comience esta nueva etapa con los Vision Pro. Ajá. Y pues vamos a ver, para quien le alcance, que se atasque. Por lo pronto, de todas maneras, tendrán las aplicaciones ahí, las que están acostumbrados a usar normal en su celular, los tendrán también ahí en el Vision Pro. Así que bueno, pero si se quieren enterar de esto y más... ArrobaGeeksila.tec en todas las redes sociales, ahí seguro nos encuentran. Eso es todo, vámonos con más música, no se despeguen. Esto es 89.7 FM, súbele. ¡Gracias!